Te presentamos las características de la cortadora de varilla Simpedil modelo C54 EVO de origen italiano. Este equipo cuenta con una potencia nominal de motor de 5.5 caballos de fuerza, igual a 4 kilowatts y un voltaje de 220 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 60 hertz. Cuenta con una velocidad de 37 cortes por minuto y requiere 3 litros de aceite SAE 220. Su capacidad de corte es potente, preciso y confiable en barras redondas de acero de hasta una y media pulgadas de diámetro, gracias a dos cuchillas hechas en acero especial. Su nivel equivalente continuo de sonido es de 70 decibeles. El cuerpo de este equipo es de hierro fundido y su engranaje es de acero cimentado. Sus dimensiones son de 117 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 87 centímetros de alto. Su peso es de 630 kilogramos. Cuenta con un interruptor de energía eléctrica selector de fases para la correcta conexión, además de una palanca y un pedal con los que se puede realizar el corte de acero. De manera adicional cuenta con una rejilla de protección para evitar accidentes. Para su traslado cuenta con un par de llantas para su movilización a través de un punto de izaje incluido. La cortadora de varilla Simpedil C54 EVO está diseñada para mejorar la eficiencia y la productividad en sitios de trabajo de construcciones de cualquier tamaño, garantizando excelentes resultados en todas las condiciones. Recuerda que nuestro equipo de expertos está disponible para ti y tu marca para personalizar una solución a tu medida. Alfa C, un lazo para toda la vida.